...se manifiesta realmente, un saludo muy genial para todos ustedes, estimados amigos, Rudy Gamaliel, pues, ex patrón, porque no sé si lo va a volver a contratar, porque sí, está bien, con nadie... El abrazo de la madre de Rancherito, caballero de 58, a aquella persona que le decía, portate bien, a aquella persona que le dio consejos, y que en esos momentos duro Rancherito, caballero de 58, decía, tenía razón mi mamá, pues, ahí está ella, ella es la persona principal, la que siempre... Ahí está Rancherito, caballero de 58, en llantos con su familia, en llantos con su familia, Rancherito, caballero de 58. ...todavía no, entendemos, porque hay momentos ahí que se... Yo me cuento entre que uno vive situaciones así, familiares, y este, de niño, entonces, pues, es un poco triste y doloroso mirar este tipo de situaciones, porque este tipo de situaciones son, son cosas serias, son traumas que van pasando de generación en generación. Entonces, yo creo que va a haber muchos comentarios súper negativos argumentando, y por supuesto, diciendo que, pues, probablemente fue injusto, y que no hay justicia en este caso. Yo, lo que sí les puedo decir, que, pues, uno tiene que darle también chance a la justicia que haga su trabajo, y que, por supuesto, las personas implicadas, pues, tienen que defenderse de alguna manera u otra, se tienen que defender. Yo creo que hay dos versiones siempre, una de un lado y otra del otro, y es algo que nosotros solamente estamos mirando de lejos. Nosotros acá solamente vemos lo que creemos que debe ser, que tiene que haber justicia. Mucha gente lo va a... esto va a ser criticado y súper criticadísimo, porque la gente va a decir que esto está mal. Que el muchacho debió haber, este, quedado algunos meses, un año, o dos, o tres, ¿verdad?, este, pagando esta situación. Pues, por un lado, es un ser humano, por el otro, se presta a que otros seres humanos hagan lo mismo, y sigan haciendo lo mismo que él hizo. Al final, pues, va a quedar en nada. ¿Verdad? Yo no estoy feliz porque hubiera pagado de otra manera. Tampoco estoy, este... A mí no me gusta juzgar las personas. Pero muchas de las veces uno tiene que, este, finalizar con sus hechos. Lo que uno hace lo tiene que, pues, pagar, como quien dice, ¿verdad? Lo que bebes lo tienes que pagar. Aquí me da mucha tristeza por la madre. Este, verla llorando, pues, sí me partió el corazón, porque la verdad, honestamente, pues, una madre siempre... Como decía mi madre, tu hijo sea el diablo o el demonio, dice, de todas maneras es tu hijo. O sea, así lo quieres. Si tu hijo es una persona viciosa, así lo quieres. Si tu hijo es malo, así lo quieres. Al final, es un hijo de su vientre, de ella. Y, obviamente, ella siempre va a estar a favor de su hijo. Pero, ese es el caso que ahorita, pues, la señora madre, pues, obviamente, es triste para ella. No hubiera querido que las cosas llegaran a este lugar, porque la cosa es seria, señores. Yo argumenté, pues, ahí, este, se menciona mucho que Canagladis, mis amigos de allá, Canagladis, le van a seguir apoyando y le van a echar, este, para adelante. Yo creo que yo estoy quedando fuera, porque, pues, realmente, este, Rancherito, con esto, va a quedar completamente lastimada su vida, su carrera. Yo no quiero decir que lo voy a dejar abajo. Voy a poder ayudar en lo que yo pueda. Pero la gente es un juez más severo. La gente es severamente un juez. Yo en lo que pueda ayudarle. Él quiere grabar música cristiana, o sea, música de Dios, ¿verdad? De, alabando a Dios. Entonces, pues, pues, mucha suerte con eso, la verdad. Este, espero a ver qué va a pasar. Ahorita va saliendo de la cárcel y, pues, espero a ver qué va a pasar. Que, si no, este, a ver qué va a pasar. Que me avisen qué va a pasar con todo este movimiento. Porque, pues, no sé qué, él ahorita está llorando. Está la gente ahí muy agüitada. Obviamente, las cámaras de nuestros amigos, pues, están captando todos sus momentos. Porque, pues, realmente, es un negocio de ellos. Pero, lo de Rancherito, pues, es en serio. Ahí las cosas no fueron un chiste. Y, este, y, pues, desgraciadamente, es el centro del huracán. Ya, entonces, yo tengo que esperar a ver qué me van a decir en qué vamos a quedar. Es una caja de Pandoras este movimiento de este muchacho. El cual, este, no, no es nada predecible. Todo es impredecible. Y es algo que a mí casi, casi no me gusta. A mí me gusta ir derechito, las cosas como van. Me gusta que las cosas vayan profesionalmente derechitas. Yo he vivido en México y he paseado por Estados Unidos muchísimas veces. Y no tengo un solo, este, un solo ticket por alta velocidad. Porque ande haciendo algo malo. Yo no tengo nada de eso. Manejo a velocidad. Siempre he vivido tranquilo. Y, por supuesto, que, que, en este caso, en este caso tan, 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 tan bochornoso, yo me cuento entre una persona que he tratado de hacer las cosas lo mejor profesional que se pueda. Y, no obstante, pues, no permito a veces que en mi empresa haya gente, pues, con todo respeto, que no sea responsable. Ah, porque son cosas que uno, pues, uno los trae a Estados Unidos y acá anden haciendo cosas que no. Ayer estuvieron los chavos de Tierra Caliente aquí conmigo. Van para Illinois. Mañana nos vamos a juntar en Illinois, en Chicago. Y, pues, yo siempre les digo, cuiden su visa porque una falla se las quitan. Con estas cosas que, que pasan, eh, como lo que hizo Rancherito Calibre 58, la, las, las visas pueden ser completamente negadas por cuestiones de, de este tipo de tratos. ¿Verdad? Ya sabemos que no podemos decir mucho en cámara por lo mismo, porque es súper delicado. O sea, el mismo Facebook lo mira mal. Entonces, este, pues, ahí está la situación. La verdad, me parece que yo se lo dejo a la justicia de Guatemala. No puedo juzgar ni criticar esa parte. Es un trabajo de ellos, un trabajo de abogados. Eh, a veces, eh, mucha gente decía, él ya no va a salir de ahí. Pues, ya salió. Eso, pregúntenselo ustedes a todo lo que sucede allá. La verdad, eh, aquí en Estados Unidos es otra cosa. Aquí es una situación diferente. Y en México. Entonces, yo creo que la mujer se respeta y es el ser más valioso de la tierra. Espero nunca fallarles, como dice mi canción. Nunca faltarles al respeto. Entonces, pues, ahí está, es la justicia. Ahí queda. Y yo opino que mucha gente va a estar súper molesta por esta situación. Eh, no estoy a favor de él. No estoy en contra. Soy una persona completamente sabida de que todos cometemos errores y que los tenemos que pagar de alguna manera. Y que los tenemos que solucionar o resarcir daños. Daños y prejuicios a las personas que hayamos ofendido. Eh, tampoco, este, soy un juez para juzgar. Para mí solamente Dios es el único que va a juzgar la situación. Y pues yo aquí estoy mirando, observando lo que ustedes están mirando. Una situación tan difícil, ahora ya está casi completamente solucionada. Ahí está, ¿verdad? Alguna gente, pues, se va a atrever a decir que es todo lo fallado de las autoridades. Van a atreverse a decir. Otros van a decir que, pues, obviamente se lo merece porque en realidad, pues, no era para tanto. Otros van a decir que la mujer, que la persona del otro lado era culpable, que porque no lo trataba bien. Y que porque, pues, ya era tiempo, que tenían mucho tiempo esa relación ya fracturada. Otros, pues, se van a atrever a decir que realmente no les importa, ¿verdad? Y, pues, así es. Unos para allá, otros para acá y otros así. Aquí la situación es que ya salió. Por un lado me da gusto, por el otro, bueno, pues, ya sabemos de antemano lo fracturado que está el movimiento. Yo se lo dije a Canagladis en la hora que fui a grabar lo de Iván Flores allá a la capital de Guatemala. Me preguntaron que si esto le iba a afectar a la carrera de Rancherito, a la carrera que se venía. Yo les dije que sí. Que era muy probable que la gente no le perdonara esa situación. Tal vez la mitad de la gente que en alguna ocasión ha hecho lo mismo que él, pues, yo creo que va a estar de acuerdo. Va a decir, bueno, pues, es que todos lo hacemos, que salga. O sea, que el muchacho tiene derecho, ¿verdad? Porque, pues, todos apoyamos a medida de como nos conviene. ¿Verdad? Toda la gente que ha hecho alguna vez esa misma acción que hizo Rancherito. Algunos hombres que han hecho esa acción, pues, obviamente, están de acuerdo. Y, obviamente, las mujeres no están de acuerdo. ¿Verdad? Y, obviamente, este, se divide el público. Y el público que él tenía, pues, está en controversia. Así que, pues, yo les dije, sí le va a afectar. Porque me hubiera gustado que tuviera al 100% el público que siempre ha tenido. Pero, en este caso, lo dividió. Yo estoy para apoyar lo que el público diga. Yo voy a ver la cascada de comentarios. Y entre todos esos comentarios que ustedes me pongan aquí, que yo sé que van a ser miles de comentarios. Voy a ver los comentarios que pongan en su página de Facebook de Rancherito. Cuando él suba la siguiente foto, diciendo, ya salí. Ya estoy en casa. Ya se solucionó todo. Voy a visitar su página. Y me voy a la tarea de ver todos los comentarios que le pongan. La verdad, el público manda, mi gente. Ya lo saben, yo soy muy seguro de lo que digo. Y la gente es el mejor juez que puedas tener en la vida, refiriéndonos a la música. Porque nosotros vivimos del pueblo, vivimos de la gente. Vivimos de la gente que nos visita, nos baila, es la gente que compra nuestra música. La gente que escucha nuestra música. La gente que nos quiere por la música. Nosotros vivimos de ellos. Y cuando nosotros hacemos una acción que no les gusta o que no les parece, obviamente nos dan la vuelta. Hay tanta música que escuchar, tanto que ver. Que las redes sociales están inundadas de contenido de muchas personas que hacen buen trabajo. Y nosotros tenemos que estar completamente seguros de que queremos hacer esto y lo queremos hacer bien. Bueno, ahí queda la situación, mi gente. Espero sus comentarios. Espero los comentarios que quieran decir. La verdad, está abierta la página para lo que ustedes quieran decir. Me interesa saber qué va a pasar con la gente. Lo de Rancherito ya está hecho. Está fuera. Fuera ya de peligro, de toda esa onda que tenía por allá. Ranchito ya está fuera. Entonces, me interesa saber qué es lo que opina el público. Qué piensa la gente al respecto de esta situación. Y qué es lo que ustedes creen que debo hacer también. Yo estoy para apoyar lo que el pueblo diga. Ya estoy ni siquiera pensando en lo que diga Rancherito Calibre 58. No, en ese aspecto, en ese sentido, no me interesa lo que diga Canagladis. No me interesa lo que diga don señor Rudy Gamaliel, que dice que lo va a seguir apoyando. No me interesa lo que digan ellos. Me interesa lo que diga el pueblo, lo que diga la gente. Eso es lo que me interesa a mí. Porque yo soy figura pública también. En ese sentido, soy cantante, profesional, como dicen algunos. Compositor y productor en Estados Unidos. Entonces, no sería conveniente hacer lo que el público no quiera. El público manda, mi gente. Y a mí, mucha gente de Guatemala, de lo que es el área de todo Guatemala. Porque en realidad, donde vive Rancherito Calibre 58, es una pequeñita región a comparación de todo Guatemala. Y la gente me quiere mucho. Entonces, yo no quiero fallarles. Y tampoco quiero juzgar ese caso. Simplemente, se dio. No, yo no quería que pasara, pasó. Y pues ahora, yo decía, a pagar las consecuencias. Pero pues ya se pagaron. Entonces, la gente, yo para mí, la gente no va a estar conforme. Porque aquí en Estados Unidos, mucha gente estuvo compartiéndose el contenido de él. En páginas de muchos seguidores. Algunos lo hacían por ganar seguidores. Pero al final estaban afectando la imagen de Rancherito. Otros lo hacían por burlarse. Y otros lo hacían por indignación. Bueno, entonces, de pronto, hoy sale del asunto. El asunto se soluciona. Y ahora van a volver al ataque estas personas. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran qué podemos hacer. Estamos para servirles aquí en Tierra Cali TV. Y en todas mis páginas. Humberto Plancarte de Tierra Cali. Por supuesto, Tierra Cali. Voy a observar los mensajes. Estaré esperando. Gracias por su comprensión. Pero de antemano, sean justos y sean duros, como debe ser. Yo prefiero que sean transparentes. Que no se maneje un poco la hipocresía. Que se maneje la verdad. Porque, de todas maneras, en este mundo tenemos que ser justos con lo justo. E injustos con lo injusto. Ah, porque también, si alguien no tiene necesidad de que se le juzgue o se le critique, con toda justa razón, hay que abogar por él. Pero cuando algo es completamente visible, algo que se vio y que todos lo vimos, la verdad, muy difícil, muy difícil. Entonces, analícelo, por favor. Espero su comentario. Y espero que sea un comentario completamente sincero. Por favor.